En el foro de 20 años, se corría una manifestación a la defensa y que fue apuñalado por un lugar en el metro de la ciudad. Luego nos ocuparemos en un instante de ese asesinato, pero antes las protestas que han visto esta misma noche y que indican que puede haberse iniciado una espiral de violencia. Los anti-instubios se enfrentaron duramente a jóvenes que rocieron para hacer los escamarances de comercios de la zona centro de la capital. Lo que en principio era una manifestación pacífica, según los organizadores, en el puente del sol de Madrid. Se convirtió en una guerra de guerrillas entre los centros de la capital. Cuesta creer que el balance no registrase ningún edificio de consideración tras comprobar el escenario de la batalla. Luzan con la violencia de la Fue del Overexista y que lo ocurrió el sábado no fue un ataque pacífica porque era víctima de la española, tenía un presunto agresor, en concreto un militar. La manifestación contra la inmigración ilegal convocada por el ultraderechista Partido Democrático Nacional había sido autorizada a pesar del anuncio de grupos antipastistas que iban a ocurrir a boicotearla. Hoy muchos se cuestionan si se debía permitir o no tal protesta. Mi amada llegó en la construcción diferente, después de las escueletas llevando a el muchacho de la mano y a las que todos buscaban. Luego ya intentando descarcelar a más compañeros de la compañía. Como un alambre de espinos sobre el corazón, es puro ejemplo de nuestro dolor. Cada camarada que cae en la calle son mil latigazos en un solo instante. Es el aliento de tu compañero que cae tendido en el frío suelo. Tus músculos tiemblan por el dolor mientras te puras sembrar el terror. No caeréis en un recuerdo del ayer, vuestra memoria en cada victoria. Recordad vuestro caminar allá donde estéis. Descansar en paz, descansar en paz. Aún no contigo tu falta de ausencia, pero sigo día a día conciencia. La violencia no te hará regresar, pero es el odio que me incita actuar. Soy los momentos que hemos vivido y aquellos que no hemos podido. Y es que la ira aumenta en cada instante de cansar. ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la puta sangre! ¡Sangre por sangre! Si algún día derramáis una gota de mi sangre, será sangre de venganza. ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la sangre! Nos cultiza, denuncia, bombardea y nuestras ideas. Vuestra prensa desinforma, esta mierda nos satura. Fuerzas de seguridad, represión sin piedad. No entraremos en el juego, nunca vamos a cambiar Sistema judicial, ya no lo vais a pagar Nuestros predestesores, avanzando sin temores Volverán a hacer cadena brutal, vuestra típida complicidad Juegos, sangre y barricadas, por lograr la libertad ¡Ven a caer otra vez! ¡Fuego y barricadas! ¡No nos podrán detener! ¡Seguiré! Con mis hermanos esta vez, recordando a esa gente que ya no lo puedo ver ¡Aguante! ¡Dete y apuntas bien! Si no haces ganas, esa es la puta verdad Pero ya va siendo tarde, vamos de pedir perdón Preparamos la venganza, a golpe de cañón No otorga por ni una tregua, levantados ya en guerra Compatiendo día a día, matando chicos de perra ¡Estaré! En la calle otra vez ¡Fuego y barricadas! ¡No nos podrán detener! ¡Seguiré! Con mis hermanos esta vez, recordando a esa gente que ya no lo puedo ver ¡Armate! ¡Dete y apuntas bien! Si no haces ganas, esa es la puta verdad ¡Estaré! En la calle otra vez ¡Seguiré! Con mis hermanos esta vez Recordando a esa gente que ya no lo puedo ver ¡Armate! ¡Únete y apuntas bien! ¡Si no haces ganas, esa es la puta verdad! ¡No nos podrán detener! ¡No nos podrán detener! ¡No nos podrán detener! La rabia despersonal No nos seguimos a normas musicales Acordes libres como el viento Ruido para todos los cabrones Que atacan en todo momento Esa noche los pilares de esta ciudad temblarán Transcarnados, unidos, volverán Sus peores, pesadillas, llenarán realidad No pienses que hoy habrá ningún tipo de piedad Las calles de estaño retornarán Y las calles de sangre se entreguirán Somos los hijos del frío, glacia y el alcohol De nuestro local Aprendimos de la adversidad de la vida Que nos tocó llevar Contra el fascista y el capitalista Yo primero es la libertad El marquillo con el que curramos Tu gallo reventará Esa noche los pilares de esta ciudad temblarán Transcarnados, unidos, volverán Sus peores, pesadillas, llenarán realidad No pienses que hoy habrá ningún tipo de piedad Las calles de estaño retornarán Y las calles de sangre se teñirán No pienses que hoy habrá ningún tipo de piedad En la noche los pilares de esta ciudad temblarán La torna de otro unidor volverán Tu pieles de esa milla serán de anidá No pienses que hoy habrá ningún tipo de piedad Las naces de antaño retornarán Y las calles de sangre se reñirán La torna de hoy 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 La residencia La torna de hoy 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 Que las circunstancias cambiaron nuestro camino Nuevos rumos, diferentes destinos Pero frente a los problemas seguimos los mismos Vino y no me falta nadie, lo mejor de cada portal Esta noche los recuerdos serán de nuevo realidad 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 Paso firme por las calles de nuestra ciudad La lluvia se desliza por tu cabeza Miras hacia el frente y empiezas a pensar ¿Qué cojones pintas en esta sociedad? Gente gilipollas, rutina semanal Panos, drogas, hambre, injusticia social Nazis amparados por el puto capital Falta bajo el sucio de la policía ¡Gracias! 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 Conjuntos este sistema, desatemos el odio que nos corre por las vedas La lucha proletaria al final vencerá, concienciados todos, nadie nos detendrá Vivienda por las nubes que no se puede pagar Salarios de mierda en la empresa temporal Miles de mujeres torturadas de sobar Cortarle los huevos, hazle los tragar Leyes injustas de beneficio burgués Presos políticos, cada vez más cárceles Calvante y orgullo defiende la verdad Es su vida o la tuya y les vamos a matar Y desatante Ya vencemos juntos este sistema Desatemos el odio que nos corre por las penas La lucha proletaria al final vencerá Concienciados todos, nadie nos detendrá Nadie nos detendrá Guerrera antifascista valiente de corazón Por muchos marginados, ganada de campeón En las calles aprendiste Decidiste tu opción Seguir lugar y treverde Esa es tu condición Esquique, enfrenta al rival Esquique, no se supe atrás Esquique, viola y dignidad Esquique, concuerda hasta el final En las calles aprendiste Decidiste tu opción Seguir lugar y treverde Esa es tu condición Nadie la mira a los ojos llenos de rabia están Ha leído su futuro, no se va a echar atrás De orgullosa, mirando al frente, mirando al frente a más Su conciencia está tranquila Ella nunca cambiará Ella nunca cambiará Esquique, enfrenta al rival Esquique, no se supe atrás Esquique, viola y dignidad Esquique, concuerda hasta el quinto El orgullo está sobrada, mirando al frente a más Su conciencia está tranquila Ella nunca cambiará Ella nunca cambiará Ella nunca cambiará ¡Gracias! 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 Los perros callejeros ¡Con la cabeza alta! ¡Se les ve a lo lejos! ¡ Jorgullo por Bacera! ¡Lavado en la mente! ¡Fundidos en asfalto! ¡Rechazados por la gente! No sienten complejos, son perros callejeros No obedecen a nadie, son perros callejeros Odiados y temidos, son perros callejeros Tu única salida, ser perro, callejeros Dígales si vienen, los perros callejeros Con la cabeza alta, se les ve a lo lejos Orgullo por bandera, clavado en la mente Contigo serás cuando rechazado, por la gente Perros, perros, perros callejeros Perros, perros, perros callejeros Perros, perros, perros callejeros Tu única salida, ser perro, callejeros Dígales si vienen, los perros callejeros Con la cabeza alta, se les ve a lo lejos Orgullo por bandera, clavado en la mente Y los de las cuatro, rechazados por la puta gente El camino del hombre recto está por todos lados rodeado Por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad Saque a los débiles del valle de la oscuridad Porque él es el auténtico guardián de su hermano Y el descubridor de los niños perdidos Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera Aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé Cuando caiga mi venganza sobre ti ¡No! 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 Siempre viviste sandililín y al final la cuerda floja se rompió No tenías más remedio, era unirte o buscar algo mejor Tus recuerdos afloran humillación, torturas y represión La sangre de este bastardo consolará tu fuerte dolor Cuando hay una salida en el interior, la sangre te lleve en el corazón El ritmo es cardíaco, pero es la última opción Un hierro en su boca, tu tortura te rió ¡A quemar ropa! ¡A quemar ropa! ¡A quemar ropa! ¡A quemar ropa hoy! Pasa ya de conformarse, ha llegado la hora de pasar a la acción Te quería de rodillas o a la sombra de una prisión Pero tu alma salvaje y aún guarda mucho rencor Un disparo a quemar ropa hoy será tu liberación Cuando no hay una salida en el interior, la sangre te lleve en el corazón El ritmo es cardíaco, pero es la última opción Un hierro en su boca, tu tortura terminó ¡A quemar ropa! 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 ¡Aquí está el amor! 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 ¡Oh! 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 Oh! 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 ¡Adiós! A mí porque me ha salido un medio gallo ahí dentro Encima está y me hace así caballos Es muy que la he hecho Que ya no te he hecho así porque la has cagado Te he hecho así como diciendo ¿Qué hago ahora? ¿Qué viene ahora? Pues justo acababa Yo me iba a estar teniendo así Sin cantar y yo diciendo Mira estoy haciendo el PLL aquí Yo no te he oído ningún gallo De hecho yo porque no sabía que había que hacer Venga va eh Venga va eh